El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó casi 120 millones de colones del Fondo de Transferencias para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento en equipo e infraestructura de 44 queseras artesanales en Pérez Celedón. Los productores ya fueron escogidos y están en proceso para concretar los trabajos, pero la intención de las autoridades es brindar apoyo adicional. Roberto Chacón, jefe de la Oficina Cantonal del MAC, dijo que en la zona sur hay 240 queseras rurales, de las cuales esperan que pronto al menos la mitad mejoren su producción con proyectos de ese tipo y que podrían ser financiados por el Instituto de Desarrollo Rural. Nosotros queremos presentar otro proyecto muy similar a este, que si yo 40, mejorar 40 queserías, pero la meta es ver si podemos llegar a 120, porque en el cantón, perdón, en toda la región hay unas 240 queserías rurales y lo que queremos es por lo menos el 50% cubrir con este mejoramiento de lo que es infraestructura y de la parte de equipo. Este proyecto se haría en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal y la Unión de Productores Independientes y actividades varias para que lo ejecute. En conjunto con Senasa, en conjunto con Extensión, porque Senasa tiene su papel de inocuidad, de prevención de contaminación, nosotros en la parte de Extensión y pensar en que una organización como PIAP, ante el INDER, puede presentar un proyecto de este tipo. Entonces, estamos coordinando principalmente con el director regional del INDER y con el Consejo de Desarrollo Territorial para ver cómo ampliamos este tipo de proyecto. La intención es ofrecer un producto que se preparará con las condiciones higiénicas requeridas. Este proyecto viene a mejorar la capacidad de los productores para producir un queso más inocuo, más calidad, y con esto queremos dar un paso adelante en el mejoramiento de las queserías, principalmente en infraestructura, principalmente en equipo, que es muy importante porque actualmente algunos tienen equipo, pero queremos mejorar ese equipo ya con pasteurizadora, con moldes, con liras, equipo de este tipo que viene a mejorar la condición de producción de los productores. En el Ministerio de Agricultura tienen una lista de productores. Y que esto nos va a garantizar que podamos tener un ejemplo de proyecto aquí en el Cantón, para que pudiéramos con otras instituciones, caso por ejemplo con el INAS, caso con el INDER, que pudiéramos también presentar algunos proyectos. Tenemos una lista de productores que están todavía pendientes en esto, entonces esto nos va a dar pie a poder demostrarle a las instituciones que estos proyectos así, mancomunados entre SENASA, la UPIA, la Agencia de Extensión del MAC, pues viene a mejorar la condición socioeconómica a los productores que están involucrados en el proyecto. El proyecto espera en que pronto sea presentado. Presentado.